Estimada gente, nuestro absoluto apoyo y solidaridad con la cinemática brasileña y con los que trabajan allí por los angustiantes momentos que están atravesando. Es indispensable la reapertura de la cinemática brasileña, ya que allí se lucha para conservar el acervo audiovisual como parte del patrimonio de todos los brasileros. Yo soy Jaira Betalacán, de la Fundación Cineteca Vida de Buenos Aires, Argentina. Saludos.